...conocimiento y por ende la motivación de nuestros deportistas, que no lo hacen por ellos, muy aparte de eso, lo hacen por nuestro país, son representantes a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahorita vamos a llamar a Raúl Dreyfus, la leyenda del periodismo deportivo, de hecho el periodista deportivo más longevo, que está acá presente, también recibió su reconocimiento. Tiene 94 años, recién cumplidos el 15 de febrero. Bueno, como les estaba mencionando, aquí me encuentro con Raúl Dreyfus, el periodista leyenda, una leyenda viva, que ha sido reconocido hoy, en vida, ¿sí o no? Bueno, y bueno, para mí es un privilegio, yo que estoy en mis pininos del periodismo deportivo, de estar con una leyenda como usted. Apenas 73 años nada más. Apenas 73 años. De periodista deportivo, sí, sí. Toda mi vida ha sido, como dije ahí, fútbol y periodismo. ¿Y cómo se siente hoy día al haber sido reconocido más de una vez por las palabras de Martín, de Ítalo y de los organizadores? Y tuya también. Y mía también. Por supuesto que feliz. En realidad, te juro que yo no me esperaba esto. Yo dije, bueno, me han invitado a presenciar. Mira, y vine totalmente de sport, sin imaginarme, pero espero que me hayan disculpado, porque no sabía de qué se trataba. Yo estoy muy feliz, sobre todo, como dije, jugué en la U cuatro años al lado de Lolo Fernández. Jugué en Atlético Chalaco, en Unión Callao, en Chávez Callao, en Asociación Chorrillos, en Primera División, frente a los mejores equipos que había aquí en el Perú. Frente a Iqueño, a Tabaco, a Chalaco, Ciclista Lima, Mariscal Sucre. En fin, y tuve un recuerdo muy especial. En el año, en la década del 50, el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú organizaba un campeonato relámpago de fútbol, que se jugaba dos tiempos de 15 y 15. Se contabilizaban goles, córneres, fouls, todo lo que era falta. Y el que tenía menos era el que ganaba el partido, porque no habían goles. Y entonces, al final del campeonato, y yo jugué en esa oportunidad tres partidos, al final del campeonato hicieron el recuento de los mejores jugadores en cada uno de los puestos, y me clasificaron como el mejor arquero del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Y luego, miren, el periodismo, mi carrera ha sido larguísima. Yo he tenido la suerte de trabajar, como dije hace un rato, en última hora 15 años, en el comercio un año. Trabajé en Ovación con Pocho, trabajé 15 años, y luego en la Crónica de la Tarde, o sea, la tercera que se llamaba en ese entonces, cuatro años. Dirigí una revista internacional, se hacía aquí en el Perú, se traducía al inglés también. Entonces, esa revista circulaba a nivel continental, y yo era el director de esa revista. Magnífica trayectoria, y yo quería preguntarle algo que me estaba comentando Martín, me hizo una superpresentación antes de conocerlo, de que usted sigue ejerciendo el periodismo deportivo hasta ahora, sus 94 años. Hasta ahora, mira. Yo escribo para una revista de mi tierra, yo soy de Chimbote, una hacienda San Jacinto cerca de Chimbote, donde hacen una revista cuando pueden, desgraciadamente por publicidad. Yo siempre mando artículos. Trabajo con Raúl Maraví en Super Deportes, de Radio Eco ahora, y que en cualquier momento me llaman cuando me necesitan hacer alguna consulta sobre la vejez, o yo llamo cuando tengo alguna noticia, o cuando hay algún error, llamo yo y digo, esto está equivocado, esto no es así. Trabajo también en ADECORE, que es la institución que agrupa a los colegios deportivos del Perú. Hago en la revista del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú, es una revista mensual. Yo soy actualmente el corrector oficial, pero hasta diciembre era el editor total. Ahora yo ya por la edad me retiré, pero sigo siendo el corrector. Y así, como te digo, una serie de... Una trayectoria larguísima y muy importante. Yo creo que acá, don Raúl, es sinónimo de la pasión hecha persona. Porque sin pasión no estaría hasta sus 94 años recién cumplidos ejerciendo lo que es el periodismo deportivo. Porque no me va a dejar mentir que el periodismo deportivo es la pasión hecha carrera, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto. El deporte y el periodismo deportivo me han permitido tanto. He ido, mira, al Campeonato Mundial de México 70, en la gira que hizo el equipo que se había clasificado para España 82, dirigido por Tim. Estuvimos casi en toda Europa y en el África. He ido a los Panamericanos de Cuba, he ido a Sudamericanos de Vox, Panamericanos de Vox, Sudamericanos de Vole. He asistido porque yo escribía Volevo. Siete campeonatos sudamericanos de mayores, dos campeonatos mundiales de mayores, dos campeonatos mundiales de menores y no sé cuántos campeonatos sudamericanos juveniles. Tengo la suerte de conocer desde Canadá hasta Bolivia, de cabo a rabo, en todos los países. Y de haber estado, como tengo en Europa, España, Francia, Italia, México. Tantas anécdotas, tan larga trayectoria. De verdad, me siento privilegiada de estar acá, de al lado de una leyenda. Ahora a mi compañera también le quiero hacer una pregunta. Ah, con mucho gusto. Raúl, nuestros seguidores de la cátedra de deportes están viendo en estos momentos, estamos en vivo por Facebook. Y yo tengo dos preguntas bien puntuales, Raúl. Una tiene que ver, bueno, ambas tienen que ver con el periodismo actual. ¿Qué sensación te da ver a estos periodistas, como nosotros también, esa nueva generación del siglo XXI? ¿Y qué consejos les podrías transmitir cuando se trata una noticia, sobre todo deportiva, en todo ese ámbito de la carrera periodística? Mira, yo puedo decirte una cosa. Voy a adelantarme. Nosotros en Última Hora y en los medios que trabajé en esa época, siempre dijimos la verdad y la pura verdad. Desgraciadamente, en esa época, hay muy buenos periodistas, como hay otros periodistas que no dicen la verdad, mienten, crean noticias que no lo son. Y eso me parece que le hace muchísimo daño al periodismo. Nosotros, era blanco, blanco, era negro, negro. No había ninguna cosa que pudiera desmentir. Por eso es que Última Hora tenía tanta confianza en el público, por eso es que el público quería y leía todos los días Última Hora, porque sabíamos que decíamos la verdad. Yo era amigo de los entrenadores, amigo de los deportistas. Yo me jacto de haber sido amigo del equipo de la Alianza Lima que cayó de todos los jugadores, de Marcos Calderón, de Sporting Cristal, de la misma U, por supuesto. Cuando había que ir al camarín, a mí me dejaban pasar, me abrían las puertas. Entonces, ¿eso por qué? Porque uno era sincero, porque uno era veraz y decía lo que en realidad pasaba. Nunca mentía, nunca hacía daño a nadie. Y te cuento una anécdota. En una oportunidad, me llamaron a la radio y me dijeron, fulano es tal por un futbolista. Lo han metido adentro por coquero. ¿Tú crees que yo dije algo? Yo pensé en él, pensé en su familia, pensé en sus hijos y me olvidé. Nunca supe nada ni nunca dije nada, porque era hacerle daño a un hombre en vista de una noticia que para ti hubiera sido igual, amigo. Y cosas como esas. Freddy, vamos a dejar ahora a Martín. Raúl, cuídate mucho, pues, Raúl. Un gusto saludarte después de tiempo. Gracias, gracias, Martincito. ¿Qué pasa, Raúl? Que todo esto, este escándalo que has hecho... Yo no, no, yo se he invitado hace dos días. El gran responsable, el señor Freddy Lazo. Ah, bueno. Él cobra y yo trabajo. Ah, ya, ya. O tú cobras y yo trabajo. No, la inversa. Freddy, muchas gracias. Bueno, gracias a Raúl Dreyfus. Ven, Vale, para despedir. Ambos tienen una afinidad, tanto Raúl como Vale. Ven por acá, Vale. En Vale Norteña, pues, de Trujillo. Y tú eres de Guarme y de Chimbote, así que estás cerca. Chimbote, Chimbote. Hay una diferencia. No, no, perdón, perdón, me he equivocado. Voy a reiterar, voy a... Corta en esta parte. De San Jacinto. Hasta ahí estoy bien. No, no. Yo nací en Chimbote. Ya, entonces, ¿por qué me...? Espérate, pero me quería en San Jacinto desde que tenía dos meses de edad. Así ha sido. Norteños, norteños. Norteños. Y no hay norteños malos. No hay norteños malos. Tengo que tomar chambas. El único. Sí, lindo. Raúl, te debemos una cena. Vamos a estar contigo, con Miguel Portanova, con Roberto Segarra, con Italo Villarreal, Lucho y Susque, en Venezuela otra vez venir. Te deseamos lo mejor. Larga vida. Raúl Dreyfus ha cumplido, señores, hace poco, 94 años, 73 dedicados al periodismo deportivo. Ha tenido una charla con Vale, con Luis. Y vamos a juntarnos dentro de un poco para comernos algo ligero nomás. Un tajo, un tajo de marisco nomás. Viene Diego García también de... Ah, también viene Diego García de Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Raúl, emblema, figura legendaria del periodismo deportivo, patriarca del periodismo deportivo y, bueno, y demás hierbas. Gracias, Raúl. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga, Raúl, siempre. Muchas gracias, gracias. Ay, quiero decirte, con Freddy Lazo hemos sido compañeros en Ovación. Bueno, yo 15 años, él 70 años. No, perdón. 41 años. Ah, 41 años. Gracias, Raúl. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Gracias. Te agradezco porque en realidad sé que tú eres el que has movido. No, nada, Raúlito. Cuídate mucho, Raúl. Gracias, Raúl. Un aplauso para Raúl Drifo, por favor. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.